El día de hoy 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 Es para otro campo de batalla Un circuito de carreras Vas a necesitar ruedas, chaval ¡Ajá! Requisa ese cart y apropiatelo Rápido, joven saccosa Pisa a fondo el acelerador Sabemos que te tomarás en serio Esta visión ¿Medio en serio? ¡Ajá! ¡Ay, madre! ¡Ajá! ¡Ajá! ¿Nas leccióncitas de comisión? ¡Ajá! ¡Ajá!